A comer, vamos todos a comer, a comer para fuerte crecer, a comer. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a cuidarnos, lo vamos a hacer con una persona experta que lleva ya muchos años realmente mirando, bueno, pues que uno esté bien en forma, que nos nutramos bien, porque la verdad es que las dietas son algunas muy peligrosas, que hacemos dietas sin pensar por lo que nos dicen unos, lo dicen otros y al final enfermamos. Y eso no se puede hacer, hay que hacer las cosas con conocimiento de causa y ponernos manos de profesionales. Por eso hoy nos recibe Rocío y Virginia, que nos va a hablar de esta dieta que realmente es saludable. Y ya veréis, va a interesar muchísimo y que poner, a tomar nota de ello, porque podéis también apuntaros, que esto la verdad es que luego al final es muy divertido, conocemos gente y lo pasamos genial. Voy a hablar primero a Rocío, perdón a Virginia, porque ella es la que me hizo llegar esta noticia, que yo no conocía y me dio mucha alegría, digo, ahora voy yo a Rocío a que me cuente toda esta cosita. Bueno, buenas tardes a Rocío. Buenas tardes Elena, un placer tenerte por aquí. Bueno, me hablabas de que es la vida, nosotros tenemos que cuidarnos y muchas veces no sabemos cómo hacerlo adecuadamente, entonces hay que echar manos a los profesionales. ¿En qué consiste este método? Bueno, pues yo conozco a Virginia ya de hace muchos años, incluso antes de tener a mi hijo y antes de mi boda, y entonces pues yo quería perder unos kilitos y me hablaron de la dieta. De los puntos y pues a mí siempre me gusta comer y me gusta comer de todo y lo de comer nada más que a la plancha y ensaladita para mí no era. Entonces, bueno, conocí a Virginia, me enseñó el método, perdí creo que fueron como 13 o 14 kilos y muy contenta porque además es un estilo de vida, no es solamente una dieta, sino que al final pues vas aprendiendo a comer, a elegir los alimentos que mejor te van viniendo y la verdad que encantada. Y bueno, pues después de todos estos años sigo con ella, ayudándola y yo comiendo saludable, que es lo importante. Bueno, bien, tú la conoces hace tiempo ya, ¿no? No, 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 ¿cómo fueron los primeros comienzos? ¿Cómo la conociste? ¿Cómo conocisteis? Bueno, pues no recuerdo muy bien que me hablo de ella, la verdad que eso no lo sé. Pero el caso es que aquí está. El caso es que ella ya estaba en San Pedro, hacía el método aquí en San Pedro, en otro sitio, no lo hacíamos aquí en mi oficina, pero bueno, pues me hablaron de ella, llegué con mi reticencia de esto, va a ser una dieta más. Una dieta restrictiva, sí, correcto. Y bueno, pues la verdad que es genial, aquellos primeros momentos pues empecé y me encantaba, por eso soy muy metódica, mis puntos todos los días, apuntando mi comida, enseñando también, hacer lecciones, buenas elecciones de la comida y ya te digo, pues así empezamos y así continuamos. Bueno, pues ahora con Virginia que nos hable de, bueno, pues que es, vive tu línea, ¿qué es este método? Pues vive tu línea es un método de adelgazamiento, no es una dieta, no me gusta llamarla dieta, porque dietas son cuando te restringen ciertos alimentos y aquí no es el caso, aquí nosotras comemos de todo, solo que nuestros alimentos tienen una puntuación, esa puntuación está dentro de un librito que nosotras te damos al comienzo y va contando calorías, hidratos de carbono, los azúcares del hidrato de carbono, la proteína y las grasas saturadas. Con esa fórmula sacamos la puntuación a los alimentos. Y cada persona es individualizada, o sea, que es un tratamiento personalizado para cada una. Es personalizado, es correcto. Es según tu altura, la edad, el peso que tengas en ese momento, y si eres chico o eres chica, se te va a dar una puntuación diaria, ¿vale? Y eso con tu librito, tú tienes que administrar tu puntuación y comer mínimo unas cinco comidas, ¿vale? A ver, la persona que venga por primera vez a una de estas conferencias o que quiera saber y tal, ¿qué son los primeros pasos a seguir? ¿Qué sería primero? ¿Una teoría? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? El primer paso es ver un poco lo que es el libro de puntuación, porque para el que no conozca, pues como que nos le entra a la cabeza que nosotros aquí podamos comer de todo y perdamos peso, ¿vale? Y después, a lo largo del tiempo, lo mantengamos. Entonces, explicarle un poco cómo va el método. En el caso que esté interesada, nosotros la pesamos y le calculamos la puntuación. Va a tener un seguimiento semanal, luego línea directa con la monitora que soy yo, en mi caso Rocío que también me va a ayudar y siempre estamos aquí con ella. Apoyo fundamental. Luego, aparte del pesaje, tenemos charlas. Soy de terapia grupal. Las charlas son muy positivas, no estás sola. Una tarde mala, como siempre digo yo, la tiene cualquiera, te puedes comer algo que ves que no te va bien, pero lo necesitas. Y aquí nosotras nos ayudamos unas a otras. Yo creo que es muy importante, ¿verdad? También mentalizar, no hacer algo, ¿no? Porque a veces no somos constantes. La constancia es importantísima y a veces no somos constantes. Yo creo que con una charla que nos ayuda un poquito psicológicamente y también las experiencias de los demás, que eso nos inicia también a seguir. Arroz muy rico, con carne y verduras, hecho por mi mami, servido con lechuga. Mi barriguita llena, ya me dicen no más si la galleta no la puedo despreciar. Así que mami, dame otro trozo más. Bueno, pues seguimos aquí en Vive tu línea y vamos a continuar porque vamos a mostrar productos y cómo son los puntos y cómo, bueno, realmente estas charlas que yo dan previamente antes de ponerse en manos de Virginia y las compañeras van a ayudar mucho también, ¿no? O sea, el compañerismo de… Como dicen, a mí fue muy bien, perdí 14 kilos y lo he mantenido. Pues esto, oye, como que dice, ah, pues yo también… La motivación de las compañeras es ideal. Y luego ves que, verdad, que al no restringirte nada es diferente. La constancia es a largo plazo, o sea, no es la típica dieta que yo hago, me quito de comer ciertas cosas, pierdo el peso porque yo tengo un evento en tres meses y yo ya, a partir de ahí, como que no hago nada y lo recupero. Está el efecto rebota y aquí no, aquí no es el caso. Es un hábito alimenticio y después mantenerlo, que es lo importante. Igual yo, por ejemplo, que hay un día, por ejemplo, que es un cumpleaños o una cosa específica, unas navidades y tú dices, pues me quiero dar este caprichito que me voy a comer un turrón o dos y esto luego lo podemos ir equilibrando. Efectivamente, tienes un extra para ese tipo de cosas. Siempre que cuando que cojas alimentos más saludables siempre va a tener menos puntuación, pero bueno, aquí el caso es que tú decides, yo te doy la libertad de tú decidir qué comer. Entonces, donde tú gastes tu capital diario de punto, ahí es también después lo que vamos a ver en la báscula. Sí, pero no hay ningún problema de restricciones, ninguno. Ya eres tú la que lo tienes que llevar bien. La verdad es que nos quedamos tranquilos y sí, puedes comer de todos, ¿eh? Porque hay personas que dicen, si no está esto en la dieta que me han puesto, no la hago. Vamos buscando ver qué hay que no guste. Aquí se desayuna con pan. Entonces, siempre digo la misma frase, pero es que eso parece una tontería, pero es muy positivo. Oye, una tostadita, un jamoncito, todas esas cosas que nos gustan, incluso una cervecita, pues también la cerveza se puede puntuar. Y con respecto a lo de las charlas, a mí me han ayudado siempre muchísimo, porque cuando estás en una charla con otras compañeras que están en la misma situación que tú y compartes experiencias, aprendes de las demás, aprendes incluso a hacer comidas nuevas, aprendes además a contagiarte de cuando a lo mejor estás un poquillo de bajoncillo de ese ánimo de las otras compañeras. Entonces, yo creo que también esa es la clave del éxito de Vive tu línea, que no solamente es, yo te doy el libro y la puntuación y ya está, y tú te vas a tu casa y no te vuelvas a ver, sino que semanalmente nos vemos, nos contamos, nos pesamos y lo vivimos todos juntos. Así que... Bueno, ¿esto también acompaña o aconseja también luego ejercicio de algún tipo? Hombre, el ejercicio siempre, eso es indispensable, lo que pasa es que no todo el mundo tiene la misma suerte de tener tiempo. Entonces, yo siempre les digo, vamos a empezar cuidando la alimentación, que en cuanto veas que tienes un poco de peso menos, te ves más ágil, eso te invita mucho a empezar con el ejercicio. Bueno, ¿por qué no hablamos un poquito? Porque veo aquí que tenía una serie de productos, tenía aquí todo, ¿por qué no mostramos un poquito también cómo funciona? Sí, claro, este es el plan del comienzo. Cuando llegas, ¿vale? Nosotros tenemos nuestro carnet de peso, nuestros datos y este es el librito de punto. Aquí es donde tienes todo puntuado, esto te lo da. ¿O qué cartilla cada uno tiene ahí eso personalizado para cada uno? Esto es común para todos. Ya luego cada persona elige lo que más le gusta y lo que no, ¿vale? Yo sí te damos menú orientativo, eso sí lo tienes, ¿vale? Aquí siempre son orientaciones, yo no te doy una dieta estricta ni una dieta que no te pueda salir de ahí. Siempre son recomendaciones. ¿Y cuál sería, por ejemplo, un menú orientativo? Orientativo, pues es que si te gustan las lentejas aquí puedes comer lentejas, si te gusta la pasta. Lo que siempre les digo a las compañeras, porque suelen ser señoras, amas de casa las que vienen, y es verdad que lo que siempre les digo es que intenten hacer la misma comida para la familia y para ellas. Que no estamos a dieta, que no se haga un pollo a la plancha ahí con lechuga, puesto que puede comerse unas lentejas con su familia. Solo que me tiene que cuidar un poco lo que es, como las cocinas, el aceite que usas, si le pones grasa, es eso. Pero no te hagas comida de dieta, porque eso a la larga no funciona, ya lo conocemos. Ya las que venimos aquí ya sabemos, hemos probado otras cosas antes y al final viene, vuelve. Cuando él quiere retomar y perder peso suelen llamarnos, la verdad. Bueno, has dicho que también para personas de cierta edad, pero es que realmente preocupa mucho las noticias de la obesidad en niños, ¿no? Que niños muy obesos, que realmente pues nada, se alimentan, bueno, con bollería industrial y que eso realmente no es muy bueno. Así que también hay niños que ya los padres deberían ya de ponerlos desde primera hora a comer de todo, comer sano y evitar esa bollería, ¿no? ¿Qué te digo? A ver, eso depende de la persona. Es verdad que falta tiempo para todo. Ya la gente no elabora tanto los productos, las recetas. También mi teoría, que puede ser que no les valga el resto, es que la comida con más grasas trans o con más calorías es más barata que la comida sana, entre comillas. Entonces, recomendaciones, comer de todo, la fruta, la verdura, sí, las cocciones bien hechas, pero es que es eso, es depende de la persona. Está claro que si tú en tu casa empiezas a cocinar y a cuidarte tú, el resto de tu familia se va a beneficiar. Esa verdad, el vas acostumbrando, el paladar se acostumbra, como decías. Yo os cuento el menú hoy mismo. Y ha comido toda la familia, ¿eh? A ver, mira, nosotros hoy hemos comido ternera con setas chinas, que llevaba un poquito de soja, también llevaba lo que dice Virginia, lo que es el aceite, lo mido mucho y entonces pues pongo poquito aceite, la mido, lo peso todo, pongo un poquito de cebollita, la seta, la ternera y se me ha quedado una ternera como si fuera una ternera china buenísima. Y por ejemplo, lo que ha hecho ha sido que mi hijo lo ha comido con arroz y yo lo he comido con quinoa, esa ha sido la única diferencia. Yo no comía arroz porque no quería, pero también hubiera podido, o sea que... Qué bueno, claro. Sí, sí, efectivamente, sí que lo puedes comer. Y comemos toda la familia, así que... Bueno, creo que tiene menos puntos, vamos a hablar de puntos, porque esta dieta está basada en los puntos, ¿no, Virginia? Sí, eso se me ha quedado a mí a ver cómo puntúan los alimentos. Pues mira, aquí en la mesa hemos puesto productos de cero puntos, como es el plátano, como es esto, mira, estos son productos de cero puntos. Te he puesto, curiosamente, el pan, porque mucha gente piensa ya radical que no va a comer pan. Y nosotras tenemos una calculadora, una app, una calculadora, en donde podemos calcular la puntuación de pan según las tablas nutricionales. Entonces, nosotras que ya lo sabemos, y Rocío, que es la que lo desayuna, sabe que perfectamente este bollito tiene seis puntos. Entonces, si yo te doy un capital diario y quieres desayunar pan, tienes que distribuirlo bien para que te llegue a la cena, ¿vale? Luego están estos quesos batidos, tienen un punto, o sea, ya al principio cuesta un poquito arrancar, pero después ya es una rutina. Además, es metódico, como dice Rocío, llega un momento que te lo sabes, que vas a comprar el súper y sabes los puntos que tiene cada plato y cada cosa. Pues vamos a que esté interesantísimo. Ya sabemos que los platos, yo pensaba que como tienen proteína y esto, que te iba a tal, pero nada, cero. No, él tiene cero puntos. Cero puntos. Por favor, con la fruta siempre es moderación, eso es importante, ¿vale? La fruta aquí no puntúa, pero tiene sus azúcares. No te puedes comer cuatro platas, no sé si de una sentada. Al final también, al ser un método que no es restrictivo, también alude a la coherencia y un poco al sentido común. Pues de normal es eso, ¿no? Te puedes comer cuatro o cinco plátanos de una sentada en un día, es que es absurdo, ¿no? Pero un plátano te puedes comer sin problema y dos y fruta toda la que quieras en este sentido. Mira, los arándanos, la frambuesa. O sea, lo hablábamos del pan, ¿no tiene que se integrar pan blanco, pan integrado? Pan es el que te gusta a ti. Cada uno va a tener una puntuación diferente, tú comes de lo que te gusta. Eso también te va a motivar a continuar. Que no tienes que saltarte y ponerte en un pan que a lo mejor a ti no te guste y pienses que te estás saltando una dieta y no es así. No. Mira, yo por ejemplo, aquí he puesto chocolate de este y este es verdad que es negro 85% y este tiene dos puntos, ¿no? A mí es que me gusta el chocolate negro, pero hay una cosa que me gusta muchísimo que es el helado. Pues, por ejemplo, yo cojo mi tarrinita de helado, me peso mi helado y yo me como mi helado en verano siempre. Bueno, y había unos heladitos que comprábamos que eran además 0% de azúcar y tal y eran un punto y estábamos todo el día comiendo heladitos de limón. Pero que sí que hay, cuando aprendes a comer y a elegir bien los alimentos, al final lo que hace es tener, yo creo que al final, más amplitud de alimentación. ¿No tiene la sensación en ningún momento de tener hambre? ¿Se tiene? A ver, yo siempre le digo a las compañeras, en el momento que estéis pasando hambre aquí, no estáis haciendo bien las cosas. Porque aquí no se pasa hambre. Ya si tú empiezas a hacer esto, lo quieres llevar a una dieta restrictiva, que hay gente que lo puede hacer o lo hace y pasa hambre, ni va a continuar ni lo está haciendo bien. Porque aquí no se tiene por qué pasar hambre. Y se va a perder peso igualmente. Pero ya hemos visto que la comida sana, las lentejas, los basados, las legumbres, o sea que eso puntúa, no sé cuánto puntuará un plato de lentejas. Hombre, yo las mías, por ejemplo, puntúan 6 puntos un plato, la mía, pero puede estar hasta 9, o sea, las mías puntúan mucho menos. Yo le tengo el vicio cogido y no le pongo ni aceite ni siquiera y un buen plato así, son 5 puntos, o sea que... ¿Y hasta cuántos, por ejemplo, puntos diarios normalmente? Una persona así normal, ¿cuántos puntos...? Yo, por ejemplo, tengo 30 puntos diarios. 30, ¿no? Ah, de 30, también. 30 puntos, de ahí no pasamos ningún día. Bueno, ahí en la sesión. Y si nos pasáramos, que no hay problema, si te pasara tienes tú extra, que es también lo bueno y positivo, que si algún día tienes una tarde mala y te pasas un poco, tienes el extra. Yo ayer, por ejemplo, por la noche me quedé sin punto, me apetecía un pudin de proteínas que me gusta mucho, que está muy dulcecito y tal, que tiene dos puntos, me quedaba un punto, pues entonces me cogí un punto del extra. Jugamos con los puntos. Entonces ya vemos que podemos tomar una ensalada también, o sea, una ensalada, un plato de lenteja, también estaría, o sea, un día, por ejemplo, un día normal, ¿qué haríamos? Por ejemplo, eso, un menú para un día. Pues mira, un día normal, puedes tomarte un pitufo de estos de 6 puntos, yo le pondría una cucharita de aceite, le pondría pavo y gastaría en el bocadillo como unos 8 puntos. Yo tomo el café solo, ahí tengo cero, que le pones leche, no sé si es tu caso a lo mejor, pues si le pones leche de natada es un punto más, va sumando. A media mañana tomo una pieza de fruta, no me puntúa, me llena el estómago y me hace como llegar a la comida con menos ansiedad, con menos hambre. Y hoy, bueno, yo en este caso no he comido un yogur, por rapidez. El caso de ella, fíjate lo que ha comido, que es ternera, o sea, que ha comido un buen plato. La tarde puedes tomar una infusión, puedes incluso comer un poco de pan, o puedes tomarte otras frutas. Y a mí la cena sí me gusta, meter una proteína, llevar una tortilla francesa con pavo, que fue por ejemplo lo que cena es anoche. Y bien, bastante bien, intentar eso, llegar a los 30 puntos. Y, ¿qué me falta? Cojo. ¿Qué me sobra? Qué pena, porque no lo puedo guardar para el día siguiente y no me interesa eso, yo tengo que llegar a mi puntuación. Cada día. Bueno, la verdad es que me parece muy interesante, y la verdad es que lo veo fácil, que no lo veo difícil, es algo que se ve fácil, ¿no? Que no necesitamos tomar ni pastillas, ni cosas raras, ni dejar de comer. O sea, que se puede comer de todo, como has dicho, y me parece muy fácil. Y mira, Rosy, ahí está, que está divina, ya la vemos. Ayer estoy pensando en lo que comí ayer, y había comido una lasaña de calabacín, la bolognesa la había hecho yo, y la lasaña era para verla, la enseñé aquí en la oficina, y estaban todas muertas de envidia. O sea que, ya te digo, hambre no se pasa. Puedes comer queso también, yo a mis lasañas le eché queso por encima. Para tu lasaña, claro. O sea, es que, todo, es que solo, mientras lo puntúen, come de todo, pero puntúalo. Madre mía, oye, no perdáis esto, porque está interesantísimo. ¿Y cada cuánto tiempo reunís para hablar y puede asistir todo el que quiera, previamente una cita, hablando? ¿Cómo funcionaría? Nosotros nos vemos semanalmente, nos vemos los martes por la tarde, y a la primera charla puede venir quien quiera. O sea, compromiso ninguno, puede venir, asistir, tenerle su material en las manos, ver los puntos, buscar el alimento que más le guste y que vea la puntuación que tiene, que muchas veces le llama mucho la atención, hace mucha gracia porque creen que es live. Y digo, a ver cuánto punto es esto. Siempre van a casi a los mismos alimentos, la cervecita o las lentejas, siempre van buscando el chocolate. ¿Cuánto punto es esto? Y luego hacemos seguimiento semana. O sea, una vez en semana nos pesamos, damos nuestras charlitas y nada, y a comer y a adelgazar. Los líquidos son muy importantes, las dietas también, no se aconseja siempre mucho beber, mucho líquido. Siempre tenemos unas recomendaciones, siempre hay unas recomendaciones, pero lo que te digo, es todo orientativo. ¿Vale? Pero hombre, líquido sí, por supuesto, igual que el ejercicio, hay que beber agua, claro que sí. Mucho líquido, un poquito de ejercicio también, aquí mujeres al poder, aquí moviéndonos, y están dos monas siempre para nosotras mismas, no para gustarle a nadie, para gustarnos a nosotras. ¿Verdad? Bueno, ya hemos quitado la cantidad de cosas que has puesto, y bueno, y las que nos ha dicho Rocío, porque esa lasaña y esa ternerita que ha puesto, que le he copiado yo la receta, así que ya veré, está haciendo fotos y pasándolas, y nos la pasa Rocío. Bueno, el próximo martes, para las personas que quieran asistir, ¿un número de teléfono, de contacto para llamar y pedir más información? Bueno, está el teléfono de Virginia, que ella lo dirá ahora, también podéis poneros en contacto conmigo a mi móvil, es 606-837421. También, bueno, nos reunimos en Pimentel, asesoría gráfica, en la calle Santa Beatriz 14, estamos justamente frente al Mercadona, y bueno, siempre preferimos, pues eso, que nos avisen a ella o a mí, para, sobre todo, para preparar todo el material. Claro que sí. Bueno, fíjate que ahora acabamos de terminar la Semana Santa, y bueno, los excesos de torrilla que nos hemos metido también, han pasado un poco de factura. Para mí, personalmente, es la mejor fecha, esta, la de después de Semana Santa. Yo, de hecho, cuando conocí este plan, y lo empecé, lo empecé después de Semana Santa. Yo hace 14 años perdí 21 kilos, y yo mantengo mi peso sano, y como de todo. Ah, mire, ya la primavera, luego el veranito, que nos gusta ya ponernos ya ropa más fresquita, que ya se nota un poquito más ya la carne, así que voy a ponerse aquí al día, en verdad, soy encantadora, tanto José como Virginia, me ha encantado haceros esta entrevista, y que, bueno, pues ya me contaréis cómo va todo, porque la verdad es que es genial. Yo ya me voy a apuntar todo esto, también, he sacado mucho, he sacado mucho de esta entrevista, así que voy a poner las pilas también. Gracias, y bueno, pues hay que muchas personas, es tan fácil como lo que hemos hablado. No tengáis miedo a ponerse en manos seguras, como son ellas. Gracias. Gracias. Bueno, pues vamos a poner un ejemplo práctico de todo lo que hemos hablado, de la dieta de los puntos, y vamos a ver cómo se preparan unas lentejas para cuatro personas. Lo primero a tener en cuenta es que todo lo que he hecho en la olla, pues cuenta, se puntúa, pero vaya, muy sencillito. Vamos a ver, mira, por ejemplo, echamos 320 gramos de lentejas secas. La puntuación de esto, pues serían 24 puntos. Vamos a ir sumando. Después, por ejemplo, si te gustan las patatas en la lenteja, a mí personalmente, por ejemplo, no me gustan, pero, bueno, si te gustan 200 gramos de patatas, cuatro puntos. Todas las verduras que quieras echarle, por una puntuación de cero. Yo, por ejemplo, le he hecho pimiento, cebolla, le he hecho también calabaza, zanahoria, pues nada de eso puntúa, así que podemos ahí poner un montón de cositas. Le vamos a poner chorizo. Una lenteja, una dieta que dicen que esto no es una dieta, es un método donde podemos comer chorizo. 35 gramos de chorizo, cuatro puntos. Después le vamos a echar un poquito de aceite también, cuatro cucharaditas de aceite, otros cuatro puntos. Y también le podemos echar todas las espacias que queramos. La sal, no sé si a alguien le echa a lo mejor comino a la lenteja, azafrán, creo que se le echa, o pimentón, pues eso, nada, cero puntos. Todo lo que salga de la olla, incluido el agua y tal, todo, son 36 puntos. Que si lo dividimos entre cuatro personas que podemos comer de ahí, un plato de lentejas con chorizo, aceite, patatas, serían nueve puntos. Y aún así, ¿creéis de verdad que esto es estar a dieta restrictiva? Yo creo que no, así que merece mucho la pena venir a conocer el método, a Virginia, a mí, y nada, animarse.